hola a todos y nuevamente bienvenidísimos a mi canal de mar y reina y en el día de hoy les tengo un videito de compritas que he hecho en buy coins que esta página china archiconocida que es baratísima y se consigue muchísimas cosas allí de verdad que a veces me llevo suerte para esas y bueno han sido varias compritas no de una sola sino así regaditas de creo que han sido de dos o tres compritas que he hecho así sueltas y bueno entonces comienzo les voy a hablar de un pedido pequeñito que hice de unas pestañas postizas vendrían siendo este modelo que vendrían siendo la número K24 cuando las vi en la página web estas son las pestañas he utilizado una como verán aquí falta una porque la tengo puesta en este ojo y en este no lo tengo puesto solamente me la puse a un condom para que vieran la diferencia estas pestañas las utilizan mucho las chicas orientales para la parte de aquí abajo para las pestañas inferiores las de aquí pero estaba buscando primero unas pestañas que fuese un poquito más naturales y más pequeñitas que no se vieran tan recargadas para si iba a alguna comida en el día si quedaba con alguna amiga o sea para salir en el día que no fuesen tan exageradas y que me llegara la pestaña casi hasta la ceja no quería una pestañita un poco más sutil que me dieran más más que fuesen largas que me diera volumen y este modelo me pareció que estaba bueno lo voy a pedir porque depende de la curvatura si son para las pestañas inferiores de pronto nos sirvan para las pestañas superiores pero bueno me la he puesto son bastante flexibles por lo tanto si sirven para colocarlas en la pestaña superior y si logran lo que yo quería que quería volumen pero que quedaran cortitas que no quedaran tan largas me gusta el efecto lo pueden ver en cámara a continuación les pondré unas fotitos donde si se ve más claro en la foto la diferencia de un ojo con el otro y luego obviamente me aplique el rímel me ha gustado mucho también las compré por si en halloween me disfrazo que es lo más seguro pues si me tengo pensado disfrazarme quizás de la novia cadáver no sé ya me inventaré a ver de que me disfrazo y decía bueno también me pueden servir para colocarla en la pestaña inferior para para resaltar bien el maquillaje de los ojos de no el personaje que me voy a hacer pero les recomiendo si están buscando unas pestañas pequeñitas que no sean tan exageradas o están empezando a ponerse las pestañas y se sienten incómodas con las normales que son bastante largas y bastante tupidas pues pueden empezar con este modelo que de verdad las k24 que son livianas bastante flexibles cortitas y lo que dan es bastante bueno no les dije el precio de las pestañas postizas están a 1 a 1 con 99 dólares el paquetito de 10 pero ahora les enseño que es la típica pincita para para colocar las pestañas postizas súper cómoda me ha gustado bastante yo normalmente me las ponía con las pestañas con con la pieza de las cejas o con los dedos pero claro como tengo las uñas extremadamente largas pues se me incomoda un poco se me pegaban la pestaña en la piel entonces me fastidia bastante con esto súper cómodo en un segundo clic me las pongo y con la puntita pues para pegarla las otras dos puntas de la pestaña postizas me ha gustado bastante y esto me costó 0 ya les digo el precio 0 con 98 dólares bueno bonito y barato otra comprita que hice fue el famoso cepillito que se usa para cepillar a los perros a los animales o los gatos y para lavar las brochas está al lado lo utilizaría para lavar las brochas más grandes o las mofetas y la parte de atrás pues tiene unos puntitos no sé si lo pueden ver bien en cámara para las brochas más delicaditas o la de sombra o la de delineador que viene bien que sea así más delicadito para que no se abra tanto el pelo de la de la brocha o del pincel así que me ha gustado bastante todavía no lo utilizado tenía antes usaba uno similar a este pero era muy pequeñito y para las brochas grandes pues se me hacía un poco engorroso a cambio en cambio esta es bastante grande en mi mano del tamaño bastante amplio y aquí pues tengo bastante espacio para lavar las brochas grandes así que esta me salió ya les digo por 1 con 57 luego compré este cinturón tipo leopardo aquí atrás huequitos tiene un lacito delicado muy bonito trae como unos dientecitos aquí atrás y se encajan con los huequitos del cinturón muy mono se ve muy lindo y este me costó 1 con 47 dólares este juego de tres pulseras en tono plateado vienen en esta bolsita y vienen esta está con brillantitos o extras luego viene esta con pirámide como tachuelitas y luego viene esta en forma de de balas todavía no me las he estrenado y se ve muy linda las tres me han gustado bastante esta me costaron 3 con 26 dólares otra comprita que hice fue de esta brocha esponja que se utiliza para para el rostro es bastante tupida es durita ya la ha utilizado como unas 5 o 6 veces para aplicarla a correctores o base de maquillaje para las zonas zonas específicas no la recomiendo para utilizar para todo el rostro porque no es como una beauty blender no tiene ni ni se le asemeja la calidad pero para ciertas zonas que quieras cubrir vamos a poner si tienes un granito en este caso que tengo uno aquí pues te echa te aplicas el corrector o la base de maquillaje y para disimular o si quieres disimular algunas partes de aquí o en la nariz o el corrector pues tiene miles de funciones baratita yo normalmente la mojo con la humedezco con agua de avena esta de las que venden en el mercadona de hecho el spray y luego me aplico el corrector y va muy bien no es la maravilla del planeta no pero mira para que quede un maquillaje un poquito más profesional un poquito un acabado mucho mejor que con una brocha para ciertas partes del rostro que quiere que quede más más compacto el maquillaje pues no está mal y por el precio está bien hay dos modelos está esta que es de punta redondita y hay otra que es de punta así tipo gota pero bueno ya saben que en buying coins hay ciertos productos que tú no puedes escoger ni el color ni el modelo sino el que te venga pues este es uno de estos casos yo quería la de forma de gota pero me llegó esta pero como no se puede escoger pues ni modo me quedé con esta pero cumple con su función no está mal esta me costó 2 con 49 dólares delineador de ojos de este tipo así con este corte que tiene aquí que me va muy bien para aquellas personas que como yo el pulso en la mañana primera hora de la mañana lo tenemos así como que pues esto viene muy bien y se lo quiero comparar con el de zoeva que es este que es el pelito es más cortito aquí se los muestro para que vean la diferencia obviamente en zoeva es solva pero bueno me pedí este para ver qué tal y bueno en que la puntita un poquito más abierta y bueno pero cuando te aplicas el delineador en gel pues se unen y como es más larguito pues mira si quieres hacer un trazo un poco más larguito un poquito más gruesa la línea más bien de verdad que por el precio este me costó 0 con 98 dólares y está bien me gusta me gusta no no le voy a poner un pero por el precio que tiene y tampoco es algo que sea una maravilla que quiera una brocha así para su función está bien si no se quieren gastar mucho pues esta es una buena opción pero pero me quedo mil veces con la de zoeva otra cosita que me compré fue el pegamento para pestañas postizas yo normalmente uso la dúo pero me compré un tubito y al mes o al mes y medio yo creo que fue al mes se secó todo el tubito todo el pegamento y medio mucho y justo iba a ir a una fiesta un evento y no tenía pegamento para las pestañas postizas entonces casualidad entregaba inco y si vi que tenían esto el pegamento que es este en esta cajita y va voy a comprarla para tenerla de repuesto por si más adelante me vuelva a pasar lo mismo pues y yo está ahí y que salgo del apuro viene en esta cajita como les indicó viene en este en este envase que es el pegamento y viene tipo brochita muy muy finita muy finita y el trazo sea para aplicar en la pestaña postiza en la base de la pestaña postiza súper bien me he llevado una grata sorpresa lo utilizado unas ocho nueve veces y así no se me ha despegado en todo el día la pestaña y para quitarme la también no me molesta sale facilito puedo limpiar la pestaña postiza y no se le queda ese pegamento hay fuerte lo puedo quitar con un desmaquillante de ojos y y se va sin ningún problema igual en la piel no se queda el pegamento hay fuerte no 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 para nada no me ha causado ningún tipo de picazón porque los ojos los tengo un poquito delicados me ha llevado una gran sorpresa este me costó 1.09 dólares qué tal si les llama la atención pues cómpralo pero yo por mi experiencia lo recomiendo no está nada mal para hacer un apaño o para el día a día está bien que me van a sorpresa en la 218 que las tengo aquí es la utilicé en el tutorial de maquillaje pintas que está antes que este vídeo vídeo la lado 118 218 no sé qué le pasa hoy a mi cámara hoy amaneció borracha porque no enfoca y son estas son más grandes citas se las voy a comparar con las 24 que les enseñé al principio para que vean la diferencia de tamaño de todo lo que les estoy mencionando les dejaré en la cajita de información los enlaces a los productos vale y bueno son estas y lo pueden ver en el tutorial de maquillaje vintage que eso sí que a las pestañas preciosas quedan así curvaditas pobladitas me gusta son cómodas son flexibles no son nada duras de verdad que los los chinos se han esmerado bastante con la calidad de las pestañas postizas porque las que se vendían al principio no era mucho de mi agrado porque las veía muy duras pero la verdad que han mejorado mucho mucho la calidad de las pestañas postizas la verdad hay que decirlo nada en esta en esta ocasión otra cosita está la de 200 de las pestañas postizas los dispares de la número 218 me costaron 1 con 27 dólares otra cosita que compré fue un eyeliner marrón que me llamó la atención y dije bueno va voy a probarlo porque no soy mucho de comprar maquillaje chino prefiero comprar maquillaje europeo norteamericano locos porque el maquillaje chino de estas páginas chinas me da un poquito de reparo no sé me vaya a causar la alergia no sé pero bueno dije vamos a darle la oportunidad ya que están mejorando en algunos productos pues vamos a darle la oportunidad de comprar comprar el maquillaje a ver qué tal va pues me he comprado este es el liner de la marca danny profesional viene en este tarrito y viene con esto con este pincel delineador micro pequeñito que viene bien bueno para cuando te vas de viaje para tenerlo en el bolso no lo utilizado y es un color marrón oscuro casi negro pero marroncito color chocolate y me ha gustado dura todo el día no se me van o no se me riega por los ojos de verdad que es muy bueno este me costó 1 con 74 así que por el precio pues para probar no está mal lo utilicé en el tutorial que les comentaba hace poco el de look vintage este fue el gel en crema que utilicé otra cosita que compré fue esta pulsera dorada que me salió en 1 con 70 dólares y esto es de plástico esto no es cadena es plástico plástico dorado bueno viene aquí con su con su brochecito y tal pero la plaquita me vino como con estas burbujitas no sé si lo logran bueno aquí ya se ve me vino con ese defecto feo allí pero bueno esto me costó 1 con 70 dólares pero bueno caminando como dice mi madre caminando ligerito no se nota mientras esté moviendo el brazo así no se nota de las burbujitas así que por el precio 1 con 70 no está mal ya saben que estas cosas de los chinos lo que son muy dorados muy plateado con el perfume o el sudor o el roce pues a los pocos días ya se les va el encanto pero me gustó la pulsera la compré y la última compra que hice fue de una bufanda con calaveras esta me costó 2 con 75 dólares de fondo negro con las calaveras así color kaki y es ésta es larguita bastante larga y bueno ahora para para el otoño pues viene bien me como yo tengo un poco de gusto sutilmente rockero pues si la fuga la bufanda se ve muy chula muy mono me gusta así que va para el baile y va para el baile también se puede usar así así mira se ve muy mono ¿qué tal me veo? genial ¿verdad? o sea pues bueno esta ha sido mi breve comprita en buying coins y bueno ah se me olvidaba el esmalte del día de hoy es éste esta uña tiene dorado que son como unos pelitos así dorados no es efecto peluche son como unos este esmalte es el 536 de deli plus que es éste en esta colección que salió ahora para para otoño invierno está ahora en los supermercados del mercadona y el dorado de esta uña es igualmente de deli plus y es el 548 como ven viene con con estos pelitos las compritas sencillitas que he realizado espero que les haya gustado el vídeo que lo hayan disfrutado abajo les dejo la información de todas las cositas que he comprado muchos besitos se les quiere chao y